Un año después, insistir por favor al gobierno del señor Sánchez a control en barajas. Es muy importante que de una vez controlen esa llegada de turistas, que pueden proceder de lugares donde hay unas cepas que realmente nos preocupan mucho, cómo no preocuparnos de la cepa británica, que han conseguido entrar en España, seguro que por barajas, entre otros aeropuertos, y que está causando un nivel de infección mucho mayor que no las anteriores. Y qué decir de la cepa sudafricana, de la cepa brasileña, de la que se conoce poco, con lo cual es mejor tomar distancia.